¿Qué es el teorema de Pitágoras? ¿Qué es el lado opuesto al ángulo recto? Bien, para presentar el teorema podemos hacerlo de la siguiente manera. Por cierto, vamos a recordar lo que dice el teorema. El teorema nos dice... En un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de sus catetos es igual al cuadrado de su hipotenusa. En un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de sus catetos es igual a la suma del cuadrado de su hipotenusa. ¿Por qué lo he representado de esta forma? Bien, lo he representado de esta manera porque, como todos sabemos, el área de un cuadrado es base por altura. De lo cual sacamos que al cuadrado es el área de este cuadrado más b cuadrado, que es el área de este otro cuadrado ha de ser igual, si lo que nos dice nuestro teorema es cierto, a c cuadrado, que es el área de este triángulo. De este cuadrado, perdón. El cuadrado de la hipotenusa del triángulo. Bien, de aquí deducimos que a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. La fórmula del teorema de Pitágoras. ¡Hasta luego!